Mi cuerpo, mi desafío. En el corazón de la India vive una muchacha extraordinaria. Hay una increíble diferencia entre Jyoti Amge y las otras chicas de su edad. Cuando su madre, Ramjana Amge, quedó embarazada, instintivamente supo que algo no estaba bien. Al décimo mes, los médicos hicieron una cesárea a Ramjana. Era una bebé saludable, pero pronto fue evidente que era muy distinta a los otros niños. Ella mide 59 centímetros y es la muchacha más pequeña del mundo. Aunque nunca ha recibido un diagnóstico médico, es casi seguro que Jyoti sufre de enanismo pituitario, una condición producida por el mal funcionamiento de la glándula pituitaria del cerebro. Cuando un adolescente mide algo menos de 60 centímetros, la rutina diaria es un desafío constante. Con la ayuda de su familia, Jyoti ha aprendido a adaptarse a su entorno. A pesar de su pequeño tamaño, está decidida a llevar una vida lo más normal posible. Y eso incluye asistir a la escuela. Mientras que su cuerpo no creció, Jyoti no mostró ningún problema en su desarrollo mental y es una estudiante entusiasta. Mañana Jyoti cumplirá 18 años, pero sigue siendo del mismo tamaño que cuando tenía 3 años. Este es un granito para Jyoti. La mañana del cumpleaños número 18 de Jyoti comienza como cualquier otra. Con ella recibiendo ayuda para levantarse y vestirse. Hechas las invitaciones, solo queda la tarea final y la más importante. Debe escoger el atuendo perfecto. Ella sabe exactamente lo que quiere. Todo está decidido y es hora de la fiesta. Pero no es su mayoría de edad lo que celebran. En el año 2007, Jyoti recibió el premio a la chica más pequeña del mundo. Un reconocimiento que cambió su vida y le permitió viajar por el mundo. Ahora que cumple 18 años y se convierte en adulta, recibió el premio de la mujer más pequeña del mundo. Ahora que es la mujer más pequeña del mundo, puede seguir sus grandes sueños de estrellato internacional. ¡Gracias! 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 Gracias.